¡Hola! Si te gustan las historias de fantasmas o no, quédate a ver este vídeo. ¿Cómo estás? Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy traigo un clásico a los clásicos que debería haber reseñado en Halloween y en Octubre. Pero ya saben que siempre reseño las cosas en cualquier otro momento, así que en Octubre, vamos a ver, faltan millones de años. ¿De quién estoy hablando? De otra vuelta de tuerca, de Henry James. Hace un montón que tenía ganas de leer este libro. De hecho, me dio mucha ternura porque lo compré en una feria del libro. Primero, me dio ternura. Recordad que íbamos a ferias. Segundo, que es una versión de colegio, así que tenía cosas explicadas abajo y me gustó un montón. Bien, vamos con los hechos concretos. Este libro se publicó en 1898 y es uno de los clásicos de historias de fantasmas. Es un clásico, pero está muy bien. Está muy bien. Eso es lo que voy a decir. Vamos a empezar un poco porque estaba pensando cuánto spoiler o no va a ser. Pero vamos, leanlo que está muy bien. Pero vamos a ver un poco de qué se trata. Tenemos una introducción a la historia que está dada por otra persona. Es una persona que cuenta esta historia. Están todos en un lugar y dicen, bueno, yo voy a contar una historia intensa que le pasó a alguien que yo conocí y que la narró y que fue en sorpresa y que no sé qué. Mañana se las cuento. Entonces, como que al principio es todo, todo es una intensidad que decís, pero qué historia va a contar este señor. Entonces, hay todo como un prólogo de la historia que se viene. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice que le pasó a una mujer, que le pasó en cierto momento y que ahora la cuenta? Después de eso viene la historia en sí, que está contada en primera. Es un reconto, como si está escrita de un diario, de una chica. ¿Y de qué trata? Es una chica que conoce a una persona y que la contratan como institutis para que esté cuidando a dos chicos que están en una casa, obviamente. ¿Cómo va a pasar? Una casa en el medio de la nada y ella tiene que ir ahí. Y tiene una conciencia importante. La persona que la contrata le dice que no lo puede contactar bajo ningún punto de vista. Que ella es la ama de llaves, la encargada, la institutriz de esa casa que se está a cargo, va a tener un montón de cosas, pero que no lo puede contactar. Ya te pone un poquito. Como decís, ¿por qué? ¿Por qué señor? ¿Por qué? Pero bueno, en fin, ahí va ella. Y vamos siguiendo el relato de ella desde que llega hasta que ocurren un montón de cosas. Este relato y lo que hace que esta historia sea tan recordada, tan importante y que genere una apertura, un antes y un después, es el uso de la ambivalencia. ¿Qué significa? Hay muchas cosas que pueden ser así o no. Hay como una cosa de decir, ¿es lo que ella ve o es lo que realmente pasó? Me hizo acordar mucho, ¿se acuerdan a la mansión de Hill House? Bueno, cuando yo la leí, Jerry Jackson había leído este libro. Este libro, en este caso, solamente tenemos un punto de vista, que es todo lo que narra y nos cuenta la institutriz. Entonces, a lo largo de ese momento, se encuentra con los dos chicos que son extremadamente adorables, pero empiezan a ocurrir cosas. Cosas que tienen ambivalencia. Obviamente ella cuenta que ve cosas, pero ella es la única que dice verlas. Segundo, tenemos como estos chicos que son adorables, pero uno lo mandan de vuelta porque lo echaron del colegio. Entonces, el bien que no parece tan bien. Está todo el relato lleno de estas cosas donde vos decís, ¿le creo o no le creo? Y me encanta que la pelota quede del lado del lector. Y que no es una pelota en la cual decís, no, esto no figura. Figuran y de hecho pasan cosas. Pasan cosas. Pero todas esas cosas están contadas desde el punto de vista de esta chica. Donde la vemos reflexionar, tener miedo, volver para atrás, intentar hablar con alguien, que ese diálogo sea un poco bastante impreciso, volver de nuevo. Y así estamos. A mí me gustó un montón. De hecho, tengo una propia interpretación. Que no es que es It's all in your head, como la canción de gorilas. No, no es solo en la cabeza de ella. Para mí es otra cosa. Pero me gustó un montón y el final me lo devoré. Era como... Y obviamente sí, sí lo leí con la luz prendida. Pues carezco de valentía. Ya lo sabemos. Especialmente por más que en esta no sea una historia de terror. Sino que es mucho de la sugestión y de todo lo que va pasando. Así que lo recomiendo. Si te tocó leer en el colegio, léelo porque está buenísimo. Me parece que es ese el juego que nos plantea. Es decir, bueno, cuánto de todo esto creemos que es, cómo nos dicen que es, cuánto que no y en qué nos basamos. Y me encanta, me encanta que haya un libro en que la charla venga después. Para cerrar, una vez en una charla con un escritor argentino, él dijo que una de las mejores historias de terror siempre son las historias que generan esos espacios de incertidumbre, donde vos no estás del todo seguro lo que está pasando. Bien, espero que te haya gustado. Y como siempre, todo lo divertido pasa acá abajo. Si te gustó, dale like, comenta, ponele a la campanita. Y nada, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!